hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la hermosa latina tacha tuvo que irse a trabajar fuera de puerto rico a lo que rafael pina en esta ocasión no pudo acompañarle y se encuentra el cuidado de la pequeña vida isabel y mira que lo hace muy bien veamos el vídeo y claro no podía faltar una llamada antes de subir al escenario de la pequeña vida isabel a su mamá también nati se encontró en el cali bach nada menos y nada más que al big box daddy yankee y mientras tanto la pequeña vida isabel se encuentra muy feliz y muy bien cuidada por su papito veamos estas hermosas imágenes que publicó rafael pina del moñito de la pequeña vida isabel no es adorable bueno mis hermosos y hasta aquí el vídeo si te ha gustado regalanos un like comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia hasta el próximo vídeo y muchas bendiciones suscríbete